Por supuesto compañero, estoy aquí lista para poder mostrarles de quiénes se tratan estos nuevos competidores, quiénes son, qué vienen a ser, por qué el destino los trajo. Me la voy a llevar a ella y Carlitos tú vienes a llevártelo a él, porque llegó el momento de que el Ecuador los conozca, llegó el momento de que el Ecuador sepa de quiénes se trata. Ok, listo, aquí se queda, un ratito, un ratito, vamos a salir con cuidado. Ahí, uno del lado del otro, por favor, a ver, cuidado, escalerita, 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 muy bien. Bájale la capucha compañero, cuidado el viento la levanta y ahí sí es lo que el viento se lleva. ¡Uy Dios mío, Dios mío! Está que ya quiere ponerse a competir. Vamos a ver. Está que ya quiere arrancar. Cuidado. ¿Quiénes son? El Ecuador quiere descubrir quiénes son estos competidores que vienen a sumar a BLN con su talento. No, ahí hay que decir, ahí hay que decir. Muy bien. Ok, muy bien. Lo vamos a parar aquí en el medio de ustedes, chicos. Muy bien. Ahí están, perfecto. Venga, para acá, señorita. Ahí. No se me muevan mucho, compañero. Ok. Ellos vienen a BLN a demostrar de qué están hechos. Les quiero regalar unos cuantos segundos a la gente para que vea bien, tome asiento y siéntese porque se puede caer para atrás cuando vea de quiénes se tratan. Le vamos a dar una bienvenida diferente. Sí, correcto. Es algo distinto, no como normalmente presentamos a los chicos. Vea, estaba conversando yo con ellos hace un momento, Karim. Y les decía que la gran diferencia entre un campeón y un perdedor es que no importa cuántas veces te caes, el campeón siempre se levanta. El perdedor, sin embargo, piensa que está mejor en el piso y ahí es donde se queda. Esta noche, mi querida Karim Barreiro, el Ecuador entero va a disfrutar con nosotros y seguro en casa va a ser una fiesta cuando pueda descubrir quiénes son estos dos nuevos competidores. Por eso los invitamos a que observen el siguiente video que les contará de quiénes se trata. Póngalo. Y el Ecuador me va a sacar. Toño Inocente, Toño Inocente. No me voy a dejar que me lleven a mi hijo. Yo elegí quedarme con él y apoyarlo. Toño va saliendo, saliendo, Toño. Toño era el chico siempre humilde, sencillo y hasta un poquito, digámosle, tonto, digamos así, en temas judiciales. ¿Nunca había involucrado en nada? Y me llegaron sin boletas, sin absolutamente nada y que me vaya a presentar a don. Y yo como siempre amable con todos. Ok, vamos. Fue 11 de la mañana del 7 de mayo. Él, se acercan unos civiles, unos policías de civiles y le dicen que no pasa nada, que él vaya a declarar y luego regresa. Y yo me quedé así. ¿No me engañaron? Eso le dijeron, yo estaba presente. ¿Me están acusando de eso? Yo no he hecho absolutamente nada. Vamos. Luego, después de todo lo que pasó, me enteré que primero tienen que llegar con una boleta, tienen que llegar con muchas cosas más, un proceso para que yo pueda ir a rendir. Porque no podía subirme de así por así en el carro de aquellos policías. Y es más, estaban vestidos de civiles. Pero bueno, ¿pasó? Y subió al carro y se lo llevaron y yo me quedé parada viendo la camioneta y se me salieron las lágrimas. Iba, iba a regresar enseguida a la casa. No esperé más que demorarme que unas dos horas. Pero sí, sí soy eterno. No regresó. Un año, cinco meses no regresó. Estaba encerrado en un cuarto tan pequeño con 11 personas más. Y era durísimo. ¿Pensaste en algún momento de dejarlo a Tony? No. Jamás lo pensé. ¿Ni siquiera se te pasó por la cabeza? Ni siquiera se me pasó por la cabeza porque yo sabía que él era inocente. A raíz de la sentencia, pero yo sí pensé en decirle a Rav que me dejé. Y es más, yo le dije. Y las personas que me conocen saben que yo sabía que él iba a salir porque siempre me lo preguntaban. Rav, ¿y si no sale? Voy a esperar hasta que Dios mande. Siempre les decía todo eso a las personas, a mis amigos que me conocen. O sea, yo en sí, yo decía voy a aguantar unos dos meses más y tal vez de nuevo vuelva a intentar quitarme la vida. Quería que ella se olvide de mí, que continúe con su vida. Pero, y era jovencita. Tiene apenas 21 años, entonces es joven. Cuando la vi por primera vez, lloré. Dije, no podía creer que un ser humano tan pequeño, si una vida salga de mí, salga de mi cuerpo. Mi hija, por primera vez, se me salieron las lágrimas. Como digo, esa fue mi victoria en mi vida. No sé, yo vivo chochísimo. En serio, yo me nombro en victoria y yo me voy de largo, porque de verdad es lo mejor que me ha pasado. Aunque no se parezca a mí, no tenga nada de mí, ni la sonrisa, no me importa. Yo digo que es una bendición, es un regalo de Dios. Dios te coge y te da ese regalo y a mí me da ese regalo hermoso que es mi hija. Y a mí eso me ayudó para luchar ahí, porque había bajones de que, ya no quiero, ya no quiero vivir, ya no quiero seguir. Yo estoy peleando esto, ya no sé cuándo se va a acabar esto. Decirle a todo el público de BLN que gracias, gracias por su apoyo, gracias por acompañarme en todo este proceso. Y ahora vuelvo junto a mi familia, feliz, diferente y hacer lo que mejor sé, que es bailar. Así que los amo. Vuelve el primer campeón de BLN y estoy muy contento de eso. Hoy miércoles, Toño Abril regresa a BLN, con mi hermosa esposa siempre de lado, bueno, una familia. Regresamos a BLN y estamos felices de la vida. Bienvenidos a BLN, Toño y Rahad Villancre. Bienvenidos una vez más a esta familia, a esta casa, a esta nueva oportunidad. Volver a empezar, estás hecho agüita compañero, estás hecho agüita. Bienvenido, bienvenido. Estoy inmensamente contento de recibirlos. Bueno, Rahad sabe lo mucho que la quiero, lo mucho que la estimo. Y Toño te quiero decir algo, mientras veía el video y mientras estaba pensando, se me vino a la mente mi historia bíblica favorita, la de Job. Job lo tenía todo. Tenía familia, tenía ganados, tenía propiedades. Sentía que estaba en la cima del mundo. Y no fue hasta que lo perdió absolutamente todo, que comprendió las bendiciones de Dios. Él siempre fue fiel. Y pese a que llegó un momento en el que quiso claudicar, como te pasó a ti, Job sabía que el amor de Dios es incondicional. No importa qué tan bajo caes, porque cuando te levantas, ahí es cuando realmente debe haber tu casta de campeón. Qué bonito tenerte aquí, hermano. Qué manera de levantarse, dándoles el regalo más hermoso de sus vidas. Esa pequeña bebé, Victoria. Los escuchamos. Feliz, agradecido. Primero, con todos los muchachos. Dios me los bendiga a todos. En realidad es un placer estar aquí. Respeto a todos, como competidores y como personas. Desde ya, yo no vengo a crear polémica con absolutamente nadie. A competir, sí. Estás fregado porque son picados. Sí, a competir, sí. Y en realidad, venir a hacer amistad con todos, en realidad soy una persona en que yo creo que pocos me conocen aquí, que cuando yo abro mi corazón para que me conozcan, soy un excelente amigo. Así que, eso vengo acá y agradecido con todos por el recibimiento, por la oportunidad, por esas palabras de Carlos José. En realidad, lo he leído muchas veces. También me motivó mucho en mis duros momentos a levantarme. En realidad, estoy de aquí. No, no me lo esperaba. Fue tan rápido. Fue una llamada que el fin de semana de la producción de Primera. No pasó lo mismo a nosotros dos. Sí, a mí me pasó un domingo. Es más, yo trabajé en dos lugares un lunes. Imagínate cómo es la cosa. Salí por ahí con Julián, con Campanita, el fin de semana era, ¿no? Tampoco no sabíamos todavía, por eso no le, no, no te mentí, no te mentí. No sabíamos nada y estamos súper contentos, súper contentos, felices. ¿Qué es más? Volvemos a Karim, a ti, te conozco ya, tú sabes, desde hace muchos años atrás, así que me, no sé, me siento muy nervioso. Tranquilo, tranquilo. Queremos, ¿saben qué? Queremos escuchar también a Raab. Correcto, correcto. Bueno, mi querida Raab, oye, recuerdo tanto una entrevista que le diste a mi compañera querida, mi hermana Gabriela Graciela Guzmán Vázquez, donde dijo, la próxima vez que te dé una nota, Toño va a estar afuera. Ahí está. Y mira, ahora si le das una nota, vas a poder cumplir con tu palabra. Exacto, soy una mujer de palabra que te voy a cumplir. Realmente Dios me dio este regalo, Dios me dio esto. Y estoy muy, muy feliz de ahora estar junto a mi esposo, junto a mi esposo, que ahora es mi esposo, se me hace raro decirlo. Estoy nerviosa. Señora. No, soy una muchacha, todavía soy una muchacha. Realmente, ver ese video que hizo la producción, en serio, se me hicieron aguita a los ojos, porque ellos saben todo lo que yo pasé aquí, la máscara que me ponía siempre al ingresar al campo de batalla, sonreír, hacer mis ridiculeces. Realmente estoy feliz, estoy muy feliz ahora junto a mi familia, agradecerte a ti, Carlos José, a Karim, no te mentí. Realmente tenía... Y estaba haciendo otros planes, ¿ah? Una larga historia, se las vamos a contar. Tenía otro trabajo, otra propuesta, pero eran ocho largas horas que tenía que dejar a mi bebé. Realmente Priscila cayó del cielo, me llamó y yo dije, ay, gracias Diosito, en serio, porque sé que este trabajo implica no dejar tanto tiempo a mi bebé, porque ella está chiquita y en serio, es lo más hermoso, tiene unos cachetes gigantes, estoy feliz. De verdad, muchas gracias a todos los que nos han apoyado y ya voy a hacer lo que siempre sé hacer, que es bailar. Chicos, vamos a tener bastante tiempo para conversar juntos, pero mañana se viene...